caliente tuyo soy Keroz y bienvenido a grafito el día de hoy les quiero compartir lo que es un death profile de una baraja que aún estoy aprendiendo a ocuparla eso sí así que tenedme paciencia igual ustedes ya van a ver de que hay cartas que están haciendo un parche de reemplazo a otras cartas que en realidad son muy difíciles de conseguir que bueno lo van a ver más adelante en este caso pues bueno como ya vieron el título ya lo están viendo ahorita en el vídeo pues y también la miniatura pues ahora les traigo lo que es un death tribrigada sin nada más que decir comencemos con este death profile en este caso comenzando con una línea de monstruos jugamos lo que es triple fractal que bueno algo muy interesante que tienen todos los tribrigada es que bueno cuando ellos pueden literalmente en campo activar el siguiente defecto deserramos monstruos bestialada bestia guerrera o bestia nos deserramos y podemos realizar una invocación especial de un monstruo link desde nuestro estradec en base al link ratio de obviamente monstruos así vamos a invocar un monstruo lindos bestia bestialada bestia guerrera desde nuestro estradec pues deserramos un dos monstruos con los tipos ya antes mencionados para hacer la invocación especial y la restricción que tienen que a partir de que se tienen estos efectos no por el resto de turno sólo pueden ocupar como material de enlaces sólo monstruos bestialada bestia guerrera o bestia que nosotros controlemos de nuestro lado del campo también así que la verdad que está muy interesante eso lo tienen todos los tribrigada y el efecto que lo separa en este caso con fractales de que se puede descartar o sacrificar descartar o enviar al cementerio desde la desde obviamente desde la mano o el campo y podemos realizar lo que es foolish burial de una carta bestialada bestia guerrera o bestia desde nuestro del cementerio por lo que está bastante bien porque obviamente es muchas veces quien nos inicia el combo de los tribrigada luego tenemos lo que es a nerval tribrigada nerval que en este caso lo mismo del anteriormente de que destierra y hace invocación especial monstruos lindas desde el extra deck y también en este caso pues su efecto que lo separa de los demás es de que si él toca cementerio podemos realizar la búsqueda antes de nuestro dedo a nuestra mano de cualquier monstruo tribrigada por lo que está en un buscador y está bastante bueno luego tenemos lo que es aqueras lo mismo hace invocación de especial monstruo lindas cerrando y obviamente tiene la red no todos tienen la misma restricción de que por el resto del turno los monstruos para hacer invocación de enlace sólo podemos ocupar monstruos bestialada bestia guerrera o bestia y lo que diferencia en este caso de que era de los demás es la razón de que pues este puedo descartar una monstruo bestialada bestia guerrera o bestia desde nuestra mano al cementerio y lo podemos buscar el de manera especial eso es lo que lo diferencia la verdad es de que está bastante bien y por último tenemos una kit que en este caso ella tiene obviamente lo mismo anteriormente dicho y también tiene el efecto de que en este caso cuando ya toca cementerio hace foolish burial de una carta tribrigada o sea monstruo magia o trampa tribrigada pues ella es el foolish burial para que realmente activen efecto o no le sirva como cualquier recurso luego pasando con los monstruos que son bestia en este caso pues jugamos un cerberus hace un buen combo con lo que es el que eras para obviamente traer a un sincro que obviamente ahí mismo que ya han de saber cuál es que está bastante interesante probablemente para dejar un campo establecido luego comenzando con lo que es el combo de las libri luz primero tenemos lo que es la turquesa que se puede decir de que junto fractal son como de los iniciadores que son muy importantes dentro de la baraja en este caso turquesa ella se puede invocar de manera especial desde nuestra mano si nosotros no controlamos monstruos en campo y cuando invocada de manera especial pueden poder invocar de manera especial desde nuestro humano o cementerio un monstruo libri luz y eso pues obviamente podemos iniciar lo que son los diferentes combos luego tenemos lo que es al cobalt sparrow que en este caso pues es nuestra estrato se podría decir y también pues bueno quiero ver algo bueno en este caso el cobalto tiene el efecto de que cuando invoca de manera especial busca un monstruo bestialada nivel 1 y también tiene el otro efecto que el monstruo si está como material de enlace no puede ser seleccionado el monstruo existo por lo que está bastante bien y luego tenemos lo que es a zafiro que en este caso ella lo que hace de que se en otro controló un bestialada nivel 1 perdón si en otro controlamos un monstruo bestialada este ya se puede invocar de manera especial junto con un monstruo bestialada nivel 1 desde nuestra mano y aparte tiene en otro efecto cuando es ocupada cuando ya es material exid este efecto se lo da al monstruo exid que en este caso es de que seleccionamos monstruos libri luz en nuestro cementerio y se lo atachamos con material exid y eso está bastante bien la verdad es que el combo de las libri luz la verdad es que a mi me está gustando muchísimo porque da un buen de velocidad lastimosamente yo no tengo una carta que en esta estrategia es muy pero muy importante pero tenemos un sustituto pero bueno eso lo vamos a ver más adelante en este caso pues tenemos lo que es averilio que como la que menos ocupa en este caso pues la voy a una copia en este caso pues ella la podemos invocar de manera especial a ella desde nuestra mano y un monstruo libri luz desde el cementerio y bueno el único problema es de que pues los otros no solo vamos a poder invocar monstruos exid y da un buffo de ataque al monstruo exid que lo tenga como material exid y la verdad es que está bastante decente se podría decir es la que menos ocupa y por eso está una copia luego tenemos lo que es triple ash blossom que en este caso es nuestra hantra muy importante también en este caso pues también estoy valorando sin poner lo que es Nibiru pero eso lo voy a ir viendo yo más adelante y por último entre las hantra pues tenemos lo que es un dedicuerpo que en este caso en esta baraja es buscable por lo cual es muy pero muy bueno luego ahorita vamos a pasar con las cartas mágicas y después con el extra deck luego pasando con lo que son las cartas mágicas en este caso pues jugamos Fairy Formation Tenky más que nada lo ocupamos para lo que es la búsqueda de fractal y fractal la verdad es que es muy importante en esa baraja porque es uno de los iniciadores que es muy fuerte luego lastimosamente yo no tengo Lirilus Birkal por el simple hecho de que es muy difícil encontrarla a día de hoy porque bueno en mi localidad Synchron Storm ese dueli donde venían los Spirro y las Lirilus y no me acuerdo que otra estrategia la baronesa la verdad es que se abrió muy poco por el simple hecho de que lastimosamente de ese paquete solo la baronesa era importante por lo que Lirilus Birkal por lo menos de momento no lo he podido conseguir porque es bastante escasa y en este caso pues reemplazo pues juego lo que es Yang y Lehan que puede ser un reemplazo bastante bueno el único problema es de que tú le das uno de los monstruos nivel 1 al adversario bueno explicando el efecto es que tú seleccionas 3 monstruos de tu deck a 3 monstruos nivel 1 lo seleccionas y se los muestras al adversario el adversario dentro de esos 3 monstruos va a escoger uno luego tú escoges uno, ambos lo agregan a su mano y el tercero pues se barajea al deck por lo que está bastante triste o sea es bueno, buena, bueno el único problema es eso de que le das un monstruo que incluso puede ser un monstruo que a vos te haya importado buscar y lastimosamente puede que va a ser seleccionada al adversario aunque también sirve bastante para lo que genera bastante baiteo y juegos mentales pero bueno eso ya es una onda así como más este que se puede ir viendo en el camino y por lo menos del emplazo de la Bitcoin pues me ha funcionado bastante bien luego jugamos lo que es doble, da Ruler No More por el simple hecho de que cuando vamos segundo pues desactivamos campo y podemos hacer nuestra jugada luego jugamos lo que es como un Cerreborn que hasta cierto punto estoy pensando en ver si lo quito pero por lo menos de momento me ha funcionado un poco jugamos una Calvity Grave que esta si me ha funcionado bastante contra Hand Traps Foolish Burial que estoy viendo si quitarlo o no porque esta baraja de por si ya genera lo que es bastante lo que es este mileo o como se llama enviar monstruos desde el degra al cementerio y Foolish Burial alguna vez se puede hacer incluso de más pero bueno es una decisión que la voy a ir evaluando poco a poco jugamos lo que es un Harpy Feeder Duster contra Backbrow y pasando con las trampas jugamos lo que es Dribling Permanence que es bastante bueno contra varias barajas que sepa quitarle lo que es una Normal Summon o un monstruo muy interesante si le desactivas el efecto pues obviamente puede darte bastante oportunidad de juego y por último del Main Deck pues jugamos lo que es una Tribligada Revolt o Revuelta en español que la verdad es que es una carta muy pero muy buena para lo que es generar lo que es control al adversario y ahorita vamos a pasar con el Extra Deck luego pasando con lo que es el Extra Deck en este caso pues juego lo que es Double Shurai que es un monstruo muy pero muy bueno eso que haga un destierro está muy fuerte me recuerda bastante a lo que es el Sith de los Orcus que la verdad es que es un monstruo muy bueno uno de los favoritos para mí y también su efecto de búsqueda cuando él deja el campo la verdad es que está bastante bien luego jugamos lo que es una... ¿cómo se llama? Verbloom que es quien nos va a estar trayendo lo que son las diferentes cartas mágicas y trampas seribrigadas que por lo general obviamente es la Revolt que está bastante bien, está coqueto y luego tenemos lo que es Ferechit que la verdad es que es un monstruo muy bueno nos da lo que son bastante... incluso puede dar un extended bastante interesante y obviamente ella dos pues nos ayuda bastante para lo que es la invocación de Apolusa para obviamente ir armando lo que es el campo también jugamos lo que es un Ancient Warrior el Link de los Ancient Warriors que es una interrupción bastante buena este monstruo Link estoy pensando en ver si lo quito y quizá coloque el Link uno de los Skyclaw porque bueno, por lo menos, por lo menos de momento no le estoy encontrando mucho uso sé de que es muy bueno para hacer lo que es de acá pero para ese caso pues por esa gracia pues mejor juego a este señor que es a Skull Talker que la verdad es que por lo menos a mí me ha funcionado muy bien y como lo dije anteriormente en el profile de los Dinos es un monstruo que literalmente sí o sí te da una victoria asegurada luego el único Synchro que juego pues obviamente el Heraldo de la Luz que la verdad es que es un negador bastante bonito, chistoso, coqueto está bien, luego jugamos lo que es el Synchro de la Lyrilus que en este caso es la esta chica que la verdad es que es bastante bueno porque la verdad es que es el monstruo el Synchro de la Lyrilus que nos ayuda bastante sencillo a lo que es la generación de lo que es el Zeus que es un monstruo muy muy bueno y luego jugamos lo que es Doble Recital que es un buscador de monstruos bestialada nivel 1 que la verdad es que está bastante bien y también pues obviamente nos pueden hacer el combo para lo que es hacer el Utopic, Utopic Future y para finalizar el Utopic Reco Future que por lo general el campo es dejar lo que es el Utopic, el Heraldo y la Polusa y un Arragón ese campo la verdad es que está bastante potente obviamente se lo pueden quitar con cosas digamos como la Bogolín, la Esfera de Ra, la Runa del Amor y algo que haga destrucción masiva pero obviamente está bastante interesante que al adversario le salga eso en primera mano así que la verdad es que por lo menos el campo establecido que dejan es bastante potente y en segundo también puede llegar a ser bastante fuerte por el tema de ese scope tanker por lo menos ahorita vamos a pasar a lo que son unas repeticiones y después voy a dar mi veredicto final con esta baraja ¡Gracias! 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 Y bueno, espero que les haya gustado lo que es The Profile. La verdad es que es una baraja muy interesante. Me llamó bastante la atención porque bueno, yo soy bastante amante del estilo así como Steampunk, algo así como, bueno, como lo que son estos monstruos que tienen así como trajes de guerra, así pos apocalíptico, algo Mad Max, o en el caso por ejemplo Nero Black, que es una clara referencia a lo que pasó con los Doctores de la Pesta Negra, por ejemplo. Ah pues, por su lore también que tiene que ver con Falleo Halvas es una estrategia que me gustó bastante, me llamó bastante la atención y la verdad es que es muy interesante como es la estrategia, la mecánica y todo eso. Y la verdad es que por lo menos espero, por lo menos es algo que yo estoy esperando, es obviamente primero aprender a usar mejor la estrategia y poco a poco por lo menos dar un pequeño spoiler de que pienso ver si lo armo con Sprite y darle como lo que es oportunidad y obviamente ver si se lleva también el competitivo. Así que bueno, la verdad es que es una estrategia con mena mecánica muy interesante, Revolte es la verdad una cartaza muy buena, Omen también y el combo Lirilus que la verdad es que le da bastante velocidad a esta estrategia, está muy pero muy coqueto, muy chido. Yo también les digo, denle una prueba ya sea en Adobe Pro o en físico si tienen las piezas. Y este, sin nada más que decir, suscríbanse, den like, compartan, comenten ahí qué les ha parecido, qué cambios creen que le puede dar a esta baraja para mejorarlo. Obviamente, el más claro es obviamente quitar lo que es Young in the Hand y colocar lo que es la magia de los Lirilus, pero la verdad es que sí me ha costado un buen conseguirla, buscarla, y muchas de las personas que obviamente en teoría, yo sé que pues tienen la mayoría del cartón, pues me han dicho de que sí es una carta que es muy pero muy difícil de conseguir, por el simple hecho de que el booster, que en este caso es el de Storm of the... eh... Synchro of the Storm, la verdad es que sí era un booster, que no se abrió mucho, sino que lo mucho, quizás por la varonesa, y nada más. Y la verdad es que son un poco escasas lo que son esas cartas. Pero bueno, me despido. Yo soy Kero, Sasa Grafitel, y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.